En aquella fiesta de verano, una mirada y comenzó la convención Sin darnos cuenta, nos tomamos de la mano Nunca pensé que fueras en la dicción Mirándome, mirándome, mirándome Mirándome, mirándome, mirándome Sonando de él, cuando estamos vivos Mirándome, mirándome Cuando estamos vivos Mirándome, mirándome Quiero quitarte la ropa, que nos vea todo Por fin, todavía loca, aprovechando cada suelo Sincere que é una cosa Mirándome, mirándome, mirándome ...de él, cuando estamos vivos Es de articulated, como se encuentran De él, cuando estamos vivos Oh, yo yo yo, veel aportes Si, owning aree Eloy Oh, yo 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 ¿Es que tú adotes Si, owning aree Eloy Oh, yo 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 ¿Es que tú adotes Ah, yo 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 ¡Sigaste dando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!